17 viviendas resultaron dañadas por la tormenta de este miércoles 18 de septiembre en la comunidad del Trapiche, en el municipio de Cuauhtémoc, 11 de ellas con daños menores y el resto con afectaciones considerables. De acuerdo con el informe presentado al Consejo Municipal de Protección Civil, no se reportan personas lesionadas o desaparecidas, ni vehículos arrastrados por la corriente. Autoridades municipales realizarán la evaluación y atención de los daños principalmente en esta comunidad, pero también en Chiapayocotillo, donde particular se registraron socavones, acumulación de material y daños en bardas perimetrales. Carla Solorio, Meganoticias.